A mi compadre Norberto Ospina y a Dulpo Cugia Si me preguntas que ha sido de mi vida Solo podría decirte que se perdió Si preguntaras que sucedió después de tu partida Solo podría contarte que me dolió Y quise detener el tiempo y fue imposible ya ves Y quise devolver la vida y hacerme un niño otra vez Para no volver a encontrarte pero al final te encontré Y quise convencer al mundo que no eras mala y pa' qué Todos juraron conocerte que desde lejos se ve Que no sientes amor por nadie que tú no sabes querer Y canta, baila, ríe y goza Y mientras puedas disfruta la vida Pero cuando tengas algún tropiezo no mires atrás Y canta, baila, ríe y goza Y mientras puedas disfruta la vida Y mientras puedas disfruta la vida Pero cuando tengas algún tropiezo no mires atrás Que yo no voy a vivir esperando que reconozca tu error Y no puede alegrarme tu fracaso Yo soy un buen perdedor Y canta, baila, ríe y goza Y mientras puedas disfruta la vida Pero cuando tengas algún tropiezo no mires atrás Tomás Uribe y Javier Zocarrás Marcando la diferencia Carmen Celia Arizo y Cristian Moreno Parezo Nuestro gobernador A los gestores Júnder Escobar Y Dagoberto Lara No soy el mismo La vida me ha cambiado Y poco a poco el tiempo a mí me enseñó Que en el destino Nada está escrito Todo se va forjando Y uno va recogiendo lo que sembró Tú vives en una mentira Y no te cansa a rodar Bájate de esa nube y mira Ya tienes que madurar Si sigues regalando heridas No tendrás un buen final La vida empieza como el día Y siempre hay un anochecer Sé que te sientes una niña Con mucho por recorrer Dios quiera que nunca en la vida También te toques perder Y canta, baila, ríe y goza Y mientras puedas disfruta la vida Pero cuando tengas algún tropiezo No mires atrás Y canta, baila, ríe y goza Y cuando voy a vivir esperando Que reconozca tu error Y no puede alegrarme tu fracaso Yo soy un buen perdedor Y canta, baila, ríe y goza Y mientras puedas disfruta la vida Pero cuando tengas algún tropiezo No mires atrás Y canta, baila, ríe y goza Y mientras puedas disfruta la vida Pero cuando tengas algún tropiezo No mires atrás Y canta, baila, ríe y goza Y mientras puedas disfruta la vida Pero cuando tengas algún tropiezo No mires atrás ¡Gracias!